Hoy en Tesla para Todos Tesla pide dinero a sus proveedores Y ya está disponible el interior blanco para el motor dual Y vamos a instalar un World Connector en nuestra casa Esto es el episodio 34 de Tesla para Todos Hay pocas noticias relacionadas con Tesla esta semana Primero, en una noticia que salió originalmente en el Wall Street Journal Y luego se ha replicado por todo internet y Twitter Y en todos los medios de comunicación Decían que Tesla pide dinero a sus proveedores Es decir, que el Wall Street Journal ha recibido una carta Que estaba dirigida a un proveedor de Tesla Donde Tesla renegocia un contrato que tenían desde hace varios años Desde 2016, donde piden reducir algunos costes Donde piden que el proveedor devuelva dinero por el servicio O por los materiales que hayan vendido a Tesla Enseguida salió que Tesla necesita pedir dinero de sus proveedores Para ser rentables en la última mitad del año Pero si lo miramos un poco más en detalle Realmente lo único que pasa aquí es que Tesla desde 2016 y hasta ahora Ha cambiado fundamentalmente ahora haciendo 7.000, 8.000 coches cada semana Donde en 2016 hacían entre 1.000 y 2.000 cada semana Entonces con esa escala de producción Cada componente que compras Esperas obtener un mejor precio de tus proveedores Y por eso ahora están en una mejor posición para renegociar sus contratos No hay nada raro en esto, es perfectamente normal Que cuando tu situación como comprador cambia, renegocias tus contratos Y de hecho yo me alegro de que Tesla mira sus gastos Es lo más normal y no creo que es como han pintado en algunas noticias Que Tesla necesita eso para ser rentable Simplemente es la funcionalidad normal de una empresa La segunda cosa es que el interior blanco que hemos visto hasta ahora en el Performance También está disponible para la versión del motor dual No creo que es muy importante para nosotros aquí en España Porque espero que cuando llegue el coche aquí A principios de 2019 El interior blanco para los que quieren ese interior Este disponible para todas las versiones del coche Que tenga el Premium Package Es decir, el paquete Premium Que incluye asientos de cuero vegano En negro O opcionalmente en blanco Con un sobreprecio en Estados Unidos de 1.500 dólares Será disponible para todas las versiones Cuando lo tengamos aquí en España Estamos en nuestra garaje No es el sitio más bonito de grabar Pero hay una buena razón Mira, vamos a instalar un Wall Connector de Tesla Aquí La idea es que tenemos un i3 actualmente Que se carga también con el conector tipo 2 El Meneques Que es el mismo que el que usa Tesla para sus vehículos aquí en Europa Y podemos entonces instalar un Wall Connector de Tesla Poder cargar más rápido El i3 Que está aquí, por cierto La cámara está encima del coche Y a la vez, cuando haga falta En un futuro, cuando tengamos el Model 3 Podemos cargar el Model 3 Puedes perfectamente cargar un vehículo eléctrico solamente con un enchufe normal Un Shuko Lo que te da unos En caso de un Tesla Entre 10 y 20 kilómetros quizás como mucho Cada hora que cargas Pero si nosotros tenemos dos vehículos eléctricos y va a ser nuestro vehículo principal Y yo hago bastantes kilómetros todos los días Me gustaría tener la posibilidad de cargar un poco más rápido Con un cargador específico para los vehículos eléctricos Y eso me da el Wall Connector de Tesla En el Macau hay muchos distintos Wall Boxes o conectores para vehículos eléctricos Y básicamente todos pueden funcionar y pueden servir Me gusta el de Tesla por varias razones Primero, económico Según la página web de Tesla, vale 530 euros más la instalación Los otros que he visto oscilan entre 600 y 1000 euros solamente la caja Eso es también porque el Wall Connector de Tesla es bastante sencillo No tiene programación, no tiene nada más de funcionar que enchufarlo y ya está Pero a mí eso me parece bien porque los coches que tenemos nosotros El i3 y en un futuro el Model 3 Ellos mismos pueden programar la carga Y es suficiente para nosotros No necesito uno que se conecte a internet, que tenga pantalla Que regule la carga y todo eso Prefiero un aparato simple Después, me gusta estéticamente como es Me gusta como es simple, moderno Es bonito Puedo usarlo tanto para el i3 como para un vehículo Tesla Perfecto El coche puede cargar hasta con cargas trifásicos Es decir, si la casa donde vivimos tuviera una conexión trifásica Podríamos cargar hasta 80 kilómetros cada hora que está enchufado Muchísimo más de lo que necesitamos Quién sabe si algún día actualizamos la instalación de la casa Pero por lo menos tengo la posibilidad En otros wallboxes necesitaría comprar una versión superior en algunos casos Por eso me gusta el de Tesla Es sencillo y tiene esa posibilidad también También me gusta comprar un producto de Tesla Me gusta apoyar la empresa de la que va a este canal No estamos financiados por Tesla Lo vamos a comprar con nuestro propio dinero Y pagarlo completamente sin ninguna ayuda de Tesla Así que si no nos gusta, si tenemos problemas, no tenemos ningún problema en exponerlo aquí en el canal Bueno, la idea es poner el wall connector Para hacer eso necesitas, según la página web de Tesla Ir a un service center de Tesla Hay una en Getafe en Madrid Luego, para instalarlo, tenemos que hablar con un instalador autorizado En la página web de Tesla salen dos Lo que voy a hacer es enviar una consulta a ambas empresas Que están autorizadas según Tesla para instalar en la zona donde vivimos Pedirles un presupuesto para instalación y ver qué tal va Si vosotros tenéis preguntas o queréis seguir el proceso Porque me imagino que tardamos unas semanas en hacerlo Ponlos en comentarios aquí abajo en el vídeo Y así lo pregunto al instalador, a Tesla Y intentamos informar Y que vosotros formáis parte también del proceso de instalar esto Algunos me han comentado que sin un número de bastidor de un vehículo Tesla No se puede comprar el cargador Si es así, pues tendremos que esperar hasta que tengamos el Model 3 Pero bueno, vamos a intentarlo A ver si hay forma de comprarlo ahora mismo ¿Vale? Os enseño mi garaje para que entendáis un poquito Mira Vamos a aprovechar esto Para limpiar Quizás, yo creo que también voy a pintar Quitar esta leña que tengo aquí Aquí tengo un montón de trastos viejos Unos muebles y... Lo quiero quitar todo Para que sea un garaje más limpio y... Sin tanta historia En nuestro caraje caben dos coches Una aquí dentro Que actualmente está el i3 Y si miramos aquí fuera Hay plaza para un coche más De esa forma Cuando tengamos el... El Model 3 La aparcaremos aquí Y ahí fuera Aparcará el i3 El Wall Connector de Tesla Tiene un cable de 7,5 metros Si lo ponemos aquí Llega fácilmente A enchufarse Ahí al lado derecha Que es donde el i3 Tiene el puerto de carga Quiero ponerlo aquí En esta pared Porque sales del vehículo Directamente lo agarras Y el puerto de carga En el Model 3 Está en el lado del conductor Atrás Entonces es muy fácil Hacerlo así Además Si nos fijáis aquí Parece que hay una viga Pero es falsa Es hueca Y ahí dentro Van los cables De la instalación eléctrica De nuestra casa Vivimos en una vivienda Unifamiliar Pareado Entonces no tenemos Grandes problemas De llevar cables Y eso A la caja arriba Debería ser una instalación De lo más sencillo que hay Desde aquí Hasta arriba Donde está la entrada De conexión En la casa Hay como mucho 5 metros de cableado Debería ser muy sencillo Los que tenéis Un garaje comunitario Podéis tener Un coste de instalación Superior A lo que tenemos nosotros Y tenéis que tirar cables Muy largos Desde vuestro propio contador Hasta vuestro Garaje Depende De la situación De cada uno Pero por eso También quiero contactar Antes que nada Con las empresas Que vaya a realizar La instalación Pues eso es Si os interesa Instalar en nuestra casa Potencialmente Un Wall Connector De Tesla Creo que será interesante Seguir el proceso Aquí con nosotros Yo no sé Cómo va a ser Ni cuánto tiempo Va a tardar Ni cuánto va a costar Pero Poned vuestros comentarios Preguntas que podréis tener Y intentaremos responderlos A medida que pasa el tiempo Aquí Adiós Preguntas que podréis tener